Vamos volando con Natalie Está manejando el parapente, mire Vamos a hacer una derecha Derecha, sube este, agresivo, más Más, más, uy, mire, un extremo, mira eso Una barrena Que bueno Uy, ya haciendo tiros agresivos y toda Que buena, muy bien Mira esto, mira todo Es extremo Bueno Natalie, despierte la cámara Chao 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 Gracias.